Quiero a ti a Dios Y por que el alma yo le canto a él Tengo días que tú escuchas Mira, 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 mira Tengo días que tú crees Tengo días que tú escuchas Quiero a ti a Dios Por eso lo tengo Y mi alabar Y mi adoración Yo le dedico a Dios Y todas mis pensas Y por que el alma yo le canto a él Tengo días que tú escuchas Y por que el alma yo le canto a él Tengo días que tú crees 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 Gracias.